¿Por qué no puedo salir de aquí? Tanto fuego en mi sangre, mi ardor sin fin Ojalá pudiera hacerte sonreír No soy de esa gente que drogada es feliz Me dispongo a salir, no lo quiero evitar Tu sabor a carmín, mi sentido amargo Entristezco al sentir lo que no puede pasar Algún triste fin o alguna pausa fatal No lo vi venir, lo sentí al marchar Que una guerra sin fin es lo que me iba a matar La que yo era un civil y tu la bomba fatal Si lo hubieras sabido habría querido más No lo vi venir, lo sentí al marchar Que una guerra sin fin es lo que me iba a matar La que yo era un civil y tu la bomba fatal Si lo hubieras sabido habría querido más Me siento perdido y a mí más castigo Se termina el libro y tú en la misma página Suelta esa lágrima Nunca no fue sencillo expresar tanta rabia Lo ideal del pasado, lo peor del futuro No se puede vivir Pesadilla al dormir En todas aparece, no está junto a mí En todas amanece y nunca estoy junto a ti No lo vi venir, lo sentí al marchar Que una guerra sin fin es lo que me iba a matar La que yo era un civil y tu la bomba fatal Si lo hubieras sabido habría querido más No lo vi venir, lo sentí al marchar Que una guerra sin fin es lo que me iba a matar La que yo era un civil y tu la bomba fatal Si lo hubieras sabido habría querido más